Jorge, aparte del gol, ¿qué le faltó a Liga? Desde su óptica, desde el análisis que hace, vi un equipo sin pausa, acelerado, dividiendo mucho la pelota. ¿Cuál es su óptica, cuál es el análisis de esta Liga que empata esta noche? Para hacer lo más corto posible en el análisis, me diría que hubo 10 minutos en donde Liga, aproximadamente, no sé si fueron 8 o 11, en donde Liga, descontroladamente, se va a buscar el ataque, sabiéndose dueño del partido, se va a buscar el ataque y permite que el rival tenga 2, 3 contragolpes muy peligrosos, porque no tuvimos balance defensivo. Después, antes y después, o sea, estamos hablando de 80, más los 3 minutos que dio el árbitro, me dejan para reflexionar mucho. Liga buscó por todos lados, puede ser que a veces apresurado, a veces no, pero a mí me encantó la actitud del equipo. Esto era un clásico, estábamos jugando frente al todavía campeón del fútbol ecuatoriano, y me parece que la postura de Liga siempre fue de buscar el partido, de salir a ganarlo. Y para ponerles un parámetro más gráfico de lo que estoy diciendo, también empatamos el partido anterior por la primera fase en el Atahualpa. y sinceramente yo terminé bastante amargado con la producción del equipo, porque no tuvo ni por asomo la actitud que tuvo hoy este equipo de Liga, o sea, que es lo que a mí me toca defender, perdón, analizar. Después, quienes analicen el partido verán cuál fue la actitud del rival que no me corresponde a mí analizarla. Creo que Liga buscó por todos los caminos que podía, a veces no con la claridad necesaria, pero para para que ustedes tengan una idea de las características de cómo fue el partido, Liga, y esto yo no lo invento, me lo acaban de entregar, y esto es hecho con mucho profesionalismo, son las estadísticas del partido, Liga remató 26 veces al arco, 17 veces de ellas fueron remates al arco, las otras desviadas, el rival tuvo 7 de las 4 cuales 4 fueron al arco, tuvo 11 córner Liga, 0 córner el rival, yo creo que hay números que son muy gráficos de cómo fue la postura de uno y otro equipo. Si no hay más preguntas, si como no. Profesor Fosati, buenas noches, quisiéramos saber su opinión sobre la situación de Patricio Urrutia, se conocía en las últimas horas que no pasó los chequeos médicos y está retornando en las próximas horas al país. Sinceramente quisiera yo también tener claro qué fue lo que pasó, pero como se imaginará, en primer lugar estábamos abocados y concentrados a este partido, y en segundo lugar, sinceramente hablar de esto sería un atrevimiento para mí porque no tengo ninguna versión oficial de parte de mi dirigencia con los dirigentes que he estado, el señor Mantilla, el señor Torres, por lo menos hasta antes del partido no me dijeron que tuvieran ninguna comunicación oficial de parte del jugador y tampoco la tiene el doctor Barriga, así que le pido mil disculpas que no le pueda contestar algo que no conozco. Jorge, una pregunta más. Sí, Roberto. Este partido a usted le deja tranquilo por la actitud, también por el juego que desplegó Liga o por ahí, por ejemplo, se puede jugar mejor y mantener la actitud que hoy mostró Liga. Sí. Y otra cosa más, frente a la Liga de Puerto Viejo ¿qué equipo veremos sabiendo que el domingo viajan para jugar en Paraguay el martes? Siempre se puede jugar mejor, sin duda, y siempre hay cosas a... a corregir y hoy hubo errores, claro que los hubo. Pero le adelanto a decirle que para mí el peor error que cometió Liga fue no tanto en esa... en la parte ofensiva que sí tuvo errores, pero lo que no se puede cometer es el error que cometimos esos 10 minutos que le digo en donde el equipo quedó totalmente desbalanceado y le daba chances al rival con los buenos jugadores que tiene de que se pudieran poner en ventaja lo que esto hubiera significado a un mal mayor. Así que hubo errores, claro, que se puede jugar mejor, por supuesto. Pero me parece que es de ese tipo de partidos que se van dando que usted necesita que entre la primera. Después que entra la primera las cosas se aclaran sustancialmente porque el rival no tiene otra posibilidad que salir a buscar algo y entonces donde empiezan a aparecer los espacios que ante la postura del rival era bastante difícil de conseguirlo, pero de todas maneras claro que sí, siempre se puede jugar mejor, Roberto. Lo otro es que contra Liga de Puerto Viejo vamos a analizar, vamos a seguir analizando pero el equipo se va a parecer más en su formación al que jugó frente a Macará. ¿Fue decisión determinante el cambio que lo tenía preparado o influyó la expulsión del jugador a rollo? ¿De vera? Sí. No, no, ya estaba programado. En mi plan precisamente porque teníamos un solo volante digamos de marca para hacer el balance Edison Méndez no es un volante de marca Bolaños tampoco entonces me preocupaba tener un volante dentro de la cancha que no podía en el caso de ser necesario cortar un contragolpe porque ya tenía tarjeta amarilla lo estaba simplemente esperando el momento de ponerlo a Paul pero con ese cambio ya viene el intervalo el tema de Paul es que no quería tampoco darle muchos minutos porque Paul todavía no estaba del todo recuperado de aquel golpe que sufrió en el partido anterior a Macarac ahora ni me acuerdo contra quién fue ¿Está bien? Gracias Buenas noches ¡Gracias!